Como actor es perseverante, tiene mucho instinto y aguante, como él mismo se describe, y sobre todo ama divertirse. Pero esto no siempre fue así. ¿Qué pasó? 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 Ford de 2014 Tribeca FinFestid. David Lascher, 1992 y 2014, 41-45 Diapositivas Copyright Everett Collection barra Rex Features, Paul Redmond barra Wireimage barra GTI Images Lark Borges, 1992 y 2015, 42-45 Diapositivas Copyright Chris Aston barra MQ Photo Bank via GTI Images, Alberto E. Rodríguez barra GTI Images Trevor Einhorn, 1999 y 2015, 43-45 Diapositivas Copyright ABC Photo Archives barra GTI Images Jason Merritt barra GTI Images Yosaviano, 1992 y 2015, 44-45 Diapositivas Copyright Ron Galeya barra Wireimage barra GTI Images, Channel 5 via GTI Images Jeremy Jackson, 1993 y 2015, 45-45 Diapositivas Copyright Brenda Chase barra Online USA barra GTI Images, Matt Barron barra Bay barra Rex Daniel Fiseli Ben Savage, 1999 y 2014, 45-45 Diapositivas Awesome剑 Hola Col бывает ¡� Mi 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 hus Mi